¡Suscríbete! ¡Unrus! ¡Proma esto! ¡cieżarus a la Urana! Mal damos este Asailleurs! ¡E speech category, Kiko! ¿Qué? ¡Proma esto! ¡No! ¡实 Musik! ¡Toma esto! ¡E ¡Suscríbete! ¡Ronda dos! ¡A luchar! ¡Qué lástima! ¿Eso es todo? ¡Qué lástima! ¡Toma esto! ¡Pacético! ¡Toma esto! ¡Toma esto! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Te portaré en dos! ¡Te tengo! ¡Arrasaré con todo! ¡Excalibur! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Allá voy! ¡Qué lástima! ¡Ejecución! ¡Eres multa envención! ¡Ejecución! ¡Ganador! ¡Tu derrota! ¡Es la única respuesta! ¡El calor del momento se apoderó de mí! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera!